La excesiva velocidad provoca accidente de tránsito en el centro de la ciudad. En horas de la mañana, un auto de color rojo de placa P1S585 de la empresa Turismo Huancay, que se dirigía a la zona sur de la ciudad, provocó un accidente en la parte trasera de otro vehículo, colisionando contra el station wagon de placa D6E154 de la empresa Santa Rosa, para luego terminar empotrado en un poste de electricidad. Este hecho ocurrió en las intersecciones de la calle Ica y Real. Producto de la fuerte colisión, ambas unidades resultaron afectadas, siendo la más dañada el auto rojo, que terminó con la parte delantera destrozada y empotrada en un poste. Siendo aproximadamente las 6 y 10 AM en las intersecciones de Real e Ica, las cámaras de vigilancia lograron visualizar un aparatoso accidente entre dos vehículos, lo cual fue causado aparentemente por excesiva velocidad. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, los cuales hicieron cargo del caso. Los miembros de Serenazgo de Huancayo intervinieron a ambos conductores, quienes se negaron en identificarse. Las cámaras de centro de monitoreo y videovigilancia captaron el preciso instante de este accidente. Ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría Central para las diligencias del caso. Gracias por ver el video.